La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenos días. Muy buenos días a todos ustedes. Pues como siempre, un placer estar con ustedes, con toda nuestra familia Syscom, y pues agradecerles precisamente el tiempo que están tomando para este webinar del día de hoy, que va a estar bien interesante, acerca de sistemas automáticos, que, pues bueno, es una línea de negocios bien interesante para todos ustedes, y pues que el día de hoy, pues, la vamos a mostrar. Y pues bueno, para iniciar este webinar y aprovechar precisamente bien este tiempo, esta hora que vamos a tener, voy a agradecerles si hay a través del chat de preguntas, nos pueden confirmar si se escucha y si están viendo ya la presentación ahí de los sistemas automáticos de Brooken Asnobloy, ahí si nos hacen favor rápidamente de un sí, este, tengo algún detalle, si nos apoyan con el chat de preguntas, se los vamos a agradecer bastante, ¿verdad?, para darle inicio. Entonces vamos a esperar nada más unos segunditos, hay que nos apoyen precisamente en el chat de preguntas. Y pues bueno, me presento, antes que nada, de verdad, un servidor, Gregorio Jiménez, voy a estar aquí apoyando a nuestro buen amigo Hugo Gutiérrez, que pues realmente es quien, él nos va a apoyar y estará dictando precisamente este webinar de sistemas automáticos, y pues muy buenos días, Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, Gregorio, muchas gracias por esa gran introducción. Antemano también, pues agradecerle a ti y a toda la familia Cisco por darnos este pequeño espacio para poder mostrar nuestros productos y de lo que podemos ser capaces de llegar a hacer con ellos, ¿no? Creo que como tú bien mencionas, este es un tipo de negocio que a veces no lo tenemos mucho en el rato, pero realmente está en auge, está creciendo, y lo vemos nosotros en nuestras ventas, año tras año, este, rompemos récord de ventas. Y creo que es un negocio que va a seguir caminando y va a seguir dando mucho de qué hablar, por lo menos en, entre unos 10 años más, ¿no? Este, agradecerle el tiempo a todos los asistentes que están aquí. Muchas, muchas gracias, de verdad. Sé que es martes, sé que es complicado, aparte que venimos de una semana de vacaciones. Por lo tanto vamos, este, vamos invirtiendo este tiempo y quizá aquí podamos tener una nueva opción de negocio, ¿no? Sí, así es, así es, Hugo. Pues igualmente, muchas gracias por participar, por acompañarnos, y sobre todo pues por acompañar a nuestros distribuidores para que ellos conozcan, ¿verdad? Y tengan una oportunidad más con este tipo de productos, que los conozcan, y pues complementen mucho de lo que muy seguro ofrecen ellos a sus clientes. Y pues bueno, si te parece, Hugo, vamos a iniciar este, pues no tengo ahí contestaciones de la audiencia, yo creo que todavía están con el cafecito, ¿verdad? O van por un cafecito ahí para despertarse por la mañana. Entonces yo creo que no ha de haber algún detalle, pues vamos a darle a inicio, si te parece, Hugo. Claro que sí, de todas formas, cualquier cosa, Gregorio, en el momento que quieras, no le puedes interrumpir sin ningún problema, para ver si hay algún tema, algún tema de, este, que no se esté viendo la pantalla, que no se esté escuchando. Este, pues sin más, como bien mencionado, no vamos a arrancar. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por acompañarnos. Este webinar va a tocar de sistemas automáticos. Entonces, me presento un poquito, mi nombre es Hugo Gutiérrez. No me voy, yo no soy mucho de títulos, sin embargo, vamos a decir que soy Hugo de Brooker, no soy parte del Departamento de la Sociedad Técnica en el tema de domótica y automatización en Brooker. Las hablan, no sé si a todos les suena un poquito la marca Brooker. Brooker somos bastante importantes en el mercado de lo que es el herraje para vidrio. Muchas veces todo lo que puedan ver ustedes que conecte a los vídeos o en los centros comerciales o unos recuadros grandotes de las bisagras hidráulicas en las plazas. Seguramente por ahí se va a colar mi logo, ¿no? Y dice Brooker, realmente es donde estamos ahí, muy relevantes. Y en sistemas automáticos actualmente también cada vez caminamos más. Es un proyectito que hemos tenido y que hemos empujado mucho. Sin más, vamos a comenzar. De repente yo hago muchas preguntas, por favor, las que tengan, las respuestas, póngalas en el chat y con mucho gusto, para que sea un poquito más dinámico esto. Bueno, los sistemas automáticos, al fin y al cabo, es una puerta querida que hace, ¿no? Invitarnos a acceder a algún lugar o limitarnos el acceso a un lugar. Obviamente todo va a depender de las programaciones que hacen. Mencionarles que parte de los cursos y lo que hacemos nosotros, todo está bajo los estándares de ANSI, los estándares del PHMA y los estándares de ADAM, que es el alma mater que regula todos los accesos automatizados, tanto corredizos como abatibles en Estados Unidos, ¿no? Para el tema de demandas, para todo este tema, pues ya existe una revolución internacional. ¿Por qué siempre me gusta mencionar esto? Porque a veces nosotros pensamos en sistemas automáticos y seguramente traemos en la cabeza algunas otras marcas, ¿no? Y dices, oye, ¿por qué tal marca dice que está certificado su sistema, no? Por eso yo en tal obra yo veo generalmente esta marca. A ver, la certificación como tal existe y no, me quiero explicar. Hay una certificación obviamente por ciclos, por duración de vida, porque no se caliente el motor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente el funcionamiento o el tema de seguridad o lo que ANSI está revisando, no es un tema de marca, no es un tema de ciclos de vida del motor, no te revisa nada de eso. Te revisa más que nada características físicas y características funcionales del equipo. Esto puede ser velocidades, o sea, qué tan rápido abre, qué tan rápido cierra, con cuánta presión abre, con cuánta presión cierra, la parte de seguridad. Oye, si vamos a utilizar cortinas de seguridad, si vamos a utilizar cortinas cruzadas de presencia para que la puerta no atropelle a alguien. El tema de ayudas visuales, ¿no? O sea, que bueno, en los mercados latinoamericanos donde estamos nosotros no se usa tanto porque la gente dice que se ve feo, pero realmente es un tema que ayuda el poder tener un letrero que diga puerta automática, ¿no? Y no estar asustando gente cuando se acercan. O activar puerta automática, presione el botón, el switch, ¿no? Y que la gente sepa realmente qué hacer cuando está frente a una puerta automática, ¿no? Y también el tema de mantenimientos y revisiones. Si se fijan en ningún momento, dicen, la puerta tiene que tener tal costo, tiene que ser de tal marco, tiene que venir de tal procedencia. Lo que quiero decir es que todas las puertas, todas, inclusive chinas, coreanas, americanas, europeas, de cualquier sea su procedencia, pueden ser puertas certificadas ante ANSI o ante ADA. Nosotros en Bruken como tal, o en la Sabloid, o lo que van a hacer es encontrar más en Cisco, es un kit. ¿Y de qué me hablo? A ver, nosotros tenemos solamente la automatización, la parte de arriba del equipo. O sea, lo que es el cabezal, que es lo que hace que abre y cierra las puertas. Tenemos la medida más chica, es un metro cincuenta, lo más pequeño que podemos hacer una puerta total. O sea, ser una puerta de setenta y cinco centímetros, que es muy pequeña. O nuestra medida más larga es cinco metros ochenta. De ahí realmente se puede adaptar a lo que ustedes quieran. La puerta viene adaptada como para tener una puerta que se esconde detrás de un muro, dos puertas que se esconden detrás de dos muros o el muro, una puerta que se esconde detrás de un fijo de vidrio o de una puerta de aluminio, o lo que sea, o dos puertas que se ocultan detrás de los fijo de vidrio. El mismo kit te sirve para todas estas opciones. Mencionar también, todos nuestros sistemas automáticos se van a estar montando o se van a montar de manera cacheteada o de fijación frontal. A lo largo de acá decimos cacheteado. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar una losa, vamos a necesitar un PTR, vamos a necesitar un IPR despatinado, para nosotros poder llegar y poder fijar nuestro cabezal de manera frontal. Si vamos a necesitar normalmente seis pulgadas, esperamos que para que podamos fijar, y con eso realmente puede funcionar nuestro kit. De repente, si tú tienes la instalación que te dice, no, oye, es que por fuerza nos piden que lo tengamos que fijar para arriba, porque no hay nada en donde fijarnos. ¿La respuesta se puede? La respuesta corta es sí, sí se puede. ¿Eso me genera un problema? Seguramente sí, y les explico por qué. Nuestros sistemas generalmente van a funcionar por medio de sensores. ¿Qué detectan los sensores? Movimiento. Cuando tú cacheteas un sistema que no está diseñado para instalarse de manera frontal, y lo instalamos hacia la parte de arriba, o hacia la losa, la parte de arriba, o el techo, va a generar movimiento axial. Al fin y al cabo es movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Los sensores no van a detectar si es movimiento que alguien se está acercando, o es movimiento que está causando la puerta. Entonces, constantemente nos va a comenzar a generar fallos. ¿Cuáles son los fallos? Que la puerta se abre y se cierre. Bueno, lo que les mencionaba, aquí incluye nuestro kit de sistema automático, ¿no? Se incluye un cabezal de largo máximo hasta 5 metros 80. Va a incluir dos sensores de movimiento y presencia, los que vemos aquí, tanto interno como externo. Va a incluir una batería de respaldo. Esta batería de respaldo nos va a ayudar para que nuestra puerta, en dado caso que se vaya la luz, dependiendo las características y que si el peso de nuestra puerta nos va a dar de 50 a 100 ciclos adicionales. En dado caso que no tenemos luz, obviamente motor, tarjeta, polea, banda, tapas, va a venir con cuatro carretillas de nylon, trae garantía por un año, su manual de instalación, guías de piso, y bloqueo de motor, que ahora vamos a ver que es un tema importante, y unos controles de multifunción del equipo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Todos estamos bien? Claro, es como el agua de Chapala. Sí, de momento no hay preguntas, Hugo, pero sí, se les invita, ¿verdad?, que cualquier detallito, cualquier pregunta, por muy sencilla que sea, pues no se queden con las ganas, muy seguro esa pregunta le va a ser muy útil a todos los demás participantes. Entonces, de momento no hay preguntas, Hugo. Adelante. Va, seguimos. A ver, aquí para mí hay una pregunta donde me gusta clavarme un poquito, ¿verdad?, de decir, ¿quién de aquí en el chat sabe la diferencia entre qué es un acceso automático y un control de acceso? ¿Dónde recae la diferencia? ¿Vale? Échale, le doy un premio al primero que me conteste. Sí, se va a le dar premio, igual Gregorio, una playerita, algún souvenir que se los podemos mandar. Sí, claro que sí, ¿verdad?, es válido todo eso, ¿verdad?, todo esto que ayude, obviamente, no solamente la participación, sino que ayude para que ustedes no tengan dudas acerca de este tipo de sistemas. Sí, sí, claro, ¿verdad? Bienvenidos los premios, Hugo. Y adianto, nadie, nadie tenemos que nos pueda dar una respuesta, ¿cuál es la diferencia? Tenemos a Jorge Bautista, nos comenta que el control de acceso conlleva la parte del uso humano. Ok, bueno, pues mira, Jorge, ya estoy dando un premio, vamos a ver un poquito más este tema. No sé, Jorge, por ahí si puedas compartirle a Gregorio, no sé si me tengo un chat, algún contacto o algún correo para poderte contactar, pero irte tus datos y podés mandarte un regalito. Sí, aquí tenemos el registro de todos, Hugo, de todos los que participaron, tenemos los correos electrónicos, aquí este, nosotros ya tenemos el correo, y de igual manera, este, a través de ese mismo correo electrónico que registraron, les vamos a hacer llegar la presentación, ¿verdad?, que es, que es muy este, muy de todos los webinars, ¿verdad?, que les enviemos la presentación, sí, con todo gusto. Perfecto, les mencionaba, diferencia entre una puerta automática, ¿qué es o un control automatizado? Es una puerta que tú te vas a acercar, te va a dar la bienvenida, se va a abrir y se va a cerrar, cuando se acabó. ¿Y un control de acceso qué es? Un control de acceso es algo que es discriminativo. Me explico, es una barrera, ¿y por qué es discriminativo? Porque si yo no conozco la clave, si yo no tengo la tarjetita, porque si yo no tengo el lector de iris, la cara, etcétera, 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 hay un firewall, ¿no?, que nos va a limitar a que la puerta se abra. En algunas ocasiones, empresas o mismas casas, habitaciones, negocios, necesitan controles de acceso y no necesariamente una puerta automática, o necesitan una puerta automática que pueda hacer ambas funciones, ¿no?, tanto ser una puerta automática como también ser un control de acceso discriminativo. En el mercado, ¿qué es lo que suele pasar? Tú tienes una puerta automática, te comentan, oye, está padrísimo, yo no quiero Farg-Side de mi empresa. Perfecto, la colocas en el Sider de mi empresa. Y resulta que ellos van a CISCOM, se meten a la página y encuentran un lector de rostro padrísimo, con un nivel de precisión del 99.8%, el lector de rostro, y aparte de eso, estamos cargando las caras de las únicas tres personas que pueden entrar al SIDCOM a mover. Oye, me preguntan, oye, ¿se puede conectar la puerta? Claro que se está... Se manda, se conecta, y resulta que un día está pasando, está Marilyn en el aseo, tapeando, y llega al sistema automático, le tira un jalón al sistema automático y la puerta se abre. ¿De qué sirvió que hayan invertido en un control de acceso en altísima calidad y altísima tecnología? Pues de nada. Digo, hay muchos sistemas automáticos en el mercado que van a decir, oye, no, si es que por normativa tú quieres que llegar con 50 libras de fuerza poder abrir el sistema, ¿no? Sí, que es verdad, pero es una verdad a medias. También nos dice el inciso que simplemente si podríamos tener un botón de emergencia que pueda abrir la puerta. Entonces vuelvo a lo mismo. ¿Qué pasa? Pues te hablan y te dicen, oye, la puerta se está abriendo, o sea, nada más le tiran un calón y se mete quien sea. Ah, no te preocupes, es que hay un accesorio adicional que es un candado que traba la polea, y eso nos va a ayudar a que no pase eso, ¿no? Oye, ¿cuánto cuesta el dichoso candado? Ah, pues te cuesta el 30% del valor del equipo. ¿Cómo cree que se va a poner su cliente? Seguramente bien contento, ¿no? Lo padre de este equipo que tenemos, que es actualmente el que, nuestro caballito de batalla, que es el mincialé, es que ya lo incluye como tal. Les voy a poner un pequeño videíto de uno que instalamos en una óptica para que vean este proceso y eso ya trae el candado. Pues, mira, para mostrarte ya, voy a instalar el equipo aquí, el equipo de tecnología, su equipo global, y el señor global, y yo voy a mostrar esto es unTeam en un caso de los tres que nacen, y nosotros nos vemos en un caso de los tres que nacen. Y nosotros, por aquí, esto es que nos van a ser, pues vamos a poner a ver un tipo de distintas formas, ¿no? Y vuelve a alguien que está, en un tercer año. Y nos están en un caso de los dos, ¿de acuerdo? No, 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 no. No, no, no. Si gustas ahí apoyarnos e indicarnos qué es lo que se estaba mencionando. No, 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 no. No, 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 no. Aunque tú le bailes al sensor en la parte de abajo, le ring que esté en presencia, la puerta no se va a abrir. Y ahí, si se fijan, estoy jalando la puerta para que la puerta no abre. Sí, ahí lo único que hicimos es que la puerta se ponga en modo seguridad y pues la puerta se va a abrir. Y ahorita lo que vamos a hacer, si se fijan, el control trae una función que dice open. Ahorita lo que vamos a hacer es presionar la letra B que es open, que es un control remoto que ya lo incluye. La puerta se va a mandar a abrir, pero se va a quedar abierta porque es hold open, o sea, es mantener abierta la puerta. No, 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 no. Bueno, de igual manera de explicar a los otros. ¿Qué significa lock y qué significa ha? Bueno, si hay un manera de que me digan, ¿cómo vamos a abrir la puerta? ¿Cómo va a hacer la operación normal? Si hay un control remoto, si hay un control remoto, si hay un control remoto, si hay un control remoto. Porque normalmente presionamos den y en la automatitud, cuando se pasa en tiempo normal, lo va a hacer claro. Creo que ya se escuchó mejor ahí, ¿verdad? Ya les he oído a la televisión para que vean los minutos más. Nos agarren más. ¿Ahorita estamos bien? Y seguimos, si fíjense, ahorita lo que les estoy explicando, trae una botonera integrada, es una botonera inalámbrica o una botonera de multifunción, donde nosotros podemos programar nuestra puerta para que haga distintas cosas. Ahorita les estaba enseñando que se puede abrir por medio de un botón. Aparte de esa puerta, trae un botón, un no touch, un botón no touch, que cuando tú acercas la mano, la puerta se va a abrir, ¿no? O sea, aunque no traigas control y nada, eso lo pusimos por seguridad, por si alguien se queda encerrado en la parte interior del tema de la tecnología, pueda salir sin ningún problema. O sea, existe un botón. Vamos a seguir explicándoles las funciones que vienen. Si se fijan, solamente explicamos la de open, que manda abrir la puerta y la deja abierta, ¿no? Esto también nos puede servir, pues, si tenemos una recepcionista, algo que queremos darle un control para que ellos puedan tener el control de acceso. Si se fijan, en el video vienen dos controles, casi en todos los equipos vienen dos controles. ¿Qué pasa si yo tengo más gente o quiero más controles? No pasa nada, los controles se venden por separado y podemos agregarle, pues, hemos agregado creo que hasta 16 controles y todavía no hemos encontrado el toque, ¿no? Gracias, equipo. Ahora, tendrían que ir tres metros total, más de un metro y medio. A ver, era esto, perdón. Aquí hay un tema muy importante con este control, pero a muchas de las otras funciones, recuerda que nosotros podemos abrir la puerta con el sensor. Si yo no quiero que nadie me acuerde con el sensor, voy a poner la función de lock, que es el botón A, preso de luz, el botón A. Escucha la continuación. ¿Qué pasa cuando la puerta está bloqueando? Con seguro. Aunque yo me acerque y el sensor mando a abrir, la puerta no va a abrir. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Fíjate, ahí estoy explicando otra función, otra de las cuatro funciones que tiene el control, que es la parte del lock. La parte del lock, ¿qué va a hacer? Va a desactivar todos los periféricos que tengamos. ¿De acuerdo? Entonces, la puerta no va a tener ningún pulso para poder abrir. Tú me dirás, oye, ¿pero qué pasa si la puerta está bloqueada y hay una emergencia y necesitamos salir? No pasa nada, o no pasa tanto, hay que, nada más, hay que revisar qué hacer. Pero nosotros dentro del equipo, o sea, yo no quiero ir tan técnico, pero dentro del equipo nosotros tenemos dos lugares para poder conectar periféricos. ¿A qué me refiero cuando hablo con periféricos? O sea, me refiero a sensores, me refiero a botoneas, me refiero a lectores de tarjeta, me refiero a lectores de rostro. Todo lo que pueda lanzar un pulso para abrir la puerta. Uno es bloqueable, o sea, uno de esos lugares donde se puede conectar es bloqueable. Y el otro no es bloqueable, por nada el mundo se va a bloquear. ¿Esto con qué finalidad? Si tú dices, ¿sabes qué? Yo solo quiero que la puerta funcione de día con mis sensores, normalita. Entonces yo conecto mis sensores a la parte bloqueable mientras es el día. Entonces la gente está entrando, está saliendo, está perfecto, ¿no? Y en la noche solamente quiero que entren con tarjeta. Entonces yo voy a conectar mis sensores a la parte bloqueable y mi lector de tarjeta lo voy a conectar en la parte no bloqueable. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya me voy en la noche, bloqueo mi puerta, los sensores y todo no pueden, no detectan, no van a abrir, no van a hacer absolutamente nada. Solamente quien traiga una tarjeta, llega, ¡pum! Pasa la tarjeta, abre. Entonces, oye, en un tema de emergencia, ¿qué pasa? Bueno, generalmente vamos a tener un botón interno de liberación, como de pánico. En dado caso que hay una emergencia, un incendio, necesita realmente salir alguien, presionas ese botón, lo abres, es un switch que se queda abierto. La puerta se abre y se queda abierto. Si hasta que pase la emergencia, pues hasta que alguien regrese, regrese el botón. Y obviamente ese botón lo vamos a conectar, lo bloqueable, para que no tenga ninguna, el switch de multipusión no tenga ninguna, ninguna dominancia o predominancia sobre él. Y vamos por la última función, que es la letra C. ¿Está muy bien? Ahora, ¿quién debe abrir tres metros total más de un metro y medio? Y aquí, si bien, la mano de la base es el botón. Ya está. Acá hay, perdón. No, no está en el botón. La letra T, bueno, la letra botonera, dice, ha, ¿no? ¿Qué es? Mi TAR, ¿no? como tal. ¿Esto para qué nos va a servir? Yo siempre me gusta ponerles el ejemplo de la Chevrolet. Nos hablaron de la Chevrolet y nos dijeron, oye, aquí en la agencia queremos un sistema automático grandote, el más grande que se pueda. ¿Ok? Pero pues era, era, era el hermosillo, se hacía mucho calor. Dicen, no, 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 no importa, aquí que quepa la Cheyenne grandota con los espejos abiertos. ¿Ok? Se puso la puerta, ¿no? Al poco tiempo nos hablaron y nos dijeron, ¿Este es qué? Tenemos un tema con la puerta, porque al momento en que abre, abre muchísimo y se nos escapa toda la era condicional. ¿Este se puede hacer algo? Le dije, sí, claro que se puede hacer algo. Este, se tiene la función dejado, tiene un controlcito, ustedes presionan ese botón, cuando nada más que un tema, un pase peatonal, pues la puerta en vez de abrirte los cuatro metros que tienes, simplemente te va a abrir dos, o sea, dos sistemas, dos sistemas puestos uno al lado de otro. Sí, solamente te va a abrir dos metros para que entre la gente y regrese, al momento que tú quieras que salga la Cheyenne, lo cambias a modo automático para que tú no hagas los cuatro metros y sin ningún problema lo puedas meter y sacar la camioneta. Entonces, digo, es una manera de tratar de cubrir todas las necesidades que podemos tener en el mercado con un solo sistema. Este que les estoy enseñando es el Min100E. En temas técnicos, es un sistema que tiene una capacidad para 150 kilos en puertas sencillas, o sea, una sola puerta, o 75 kilos en dos puertas. ¿De acuerdo? O sea, nosotros le llamamos que es nuestro sistema automático de entrada. Ahorita les voy a mostrar otros sistemas automáticos que tenemos. Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro que me llamo de Chapala? Les pongo los videos de lo de la botonera y lo del candado, porque creo que se me hace más fácil cuando tú lo ves, que yo se los explique. Esto lo hacemos mucho en los cursos, pero solamente lo hacemos con una puerta. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta, algo, nada? ¿Todo bien? Pues, al parecer, todo bien, Hugo. Igual, pues, si tienen alguna pregunta, ya saben, ¿verdad? Hay que ponerla ahí en nuestro chat de preguntas, pero al parecer vamos bien, Hugo. Está bien. Ahora déjame, le bajo más a la tele, porque ahora sí, ya escucha muy fuerte. Listo. Va. Sensores y movimiento y presencia. Ahora sí vamos a entrar al tema de sensores. Me gusta, yo siempre les he dicho que me gusta ser los expertos en sistemas automáticos, porque siempre tienen ya una referencia de qué puede preguntar a alguien, ¿no? Cuando va a ofrecernos algo o poder ver más o menos qué es lo que hay. A ver, en el tema de sensores, el sensor más común que existe en el mundo mundial es el sensor de micrófonos. Y no es porque lo sacaron de un micrófono y así lo pusieron, sino porque es un sensor que genera un zumbido, como si fuera una abeja. Y ese zumbido, ¿qué está haciendo? Lanza las ondas sonoras y regresan y existe una medida. Recuerden que siempre les he dicho que los sensores de micrófonos es como si fuera un sensor, como si fuera una cinta métrica. ¿De acuerdo? Que miden microsegundos. Este sensor siempre va a buscar una constante. Y dice, ¿sabes qué? Yo de dónde estoy puesto hacia abajo tarda un segundo en regresar el sonido. Entonces, ellos saben que un segundo es la constante. Cuando se mueve esa constante, que es cuando alguien se acerca, toca un pie, el hombro, el pecho, cualquier cosa que regrese más rápido de un segundo, en automático dice, ¿alguien se acerca? Soy un relay, reactivo y mando abrir la puerta. Así de sencillo. ¿Qué es lo que pasa? Estos sensores son increíblemente buenos para detectar movimiento o detectar que alguien, más bien detectar acercamiento, pero son increíblemente malos para detectar presencia. Quiero que entiendan estas dos cosas como dos opciones diferentes. Movimiento es cuando yo me acerco a la puerta, presencia es cuando yo me quedo platicando de que sí nos vemos mañana en el cafecito abajo de la puerta. ¿Por qué son muy malos para detectar presencia? ¿Por qué? No importa, te están midiendo y en automático saben que es la constante de un segundo. De repente te empiezan a medir el hombro cuando tú ya estás abajo platicando con alguien de que se van a ver mañana para el café. Pero ya la constante no es un segundo, ya cambia la constante a punto 5 de segundo. En cuanto detecto una constante que es en milésimas de segundo, dice, va, la nueva constante es punto 5 y ya no hay nadie y me cierra. ¿Y eso qué genera? Que comiencen a atropellar a bastantes personas. Yo siempre les he dicho, dos sensores de microondas, o sea que puedan ver un sensor, ¿cómo detecto que es un sensor de microondas? Es bien fácil, son sensores chiquitos. Generalmente son sensores redonditos, son sensores rectangulares, pero pequeñitos. O sea, no van a ser sensores grandes o sensores alargados. Pero cuando tenemos este tipo de sensores por dentro y por fuera, yo siempre les digo que hay una gran posibilidad de que alguien salga dañado de esa puerta. Para muestra, basta un botón. Recuerden que aquí siempre la seguridad es lo más importante en todo el tema de los accesos. Les voy a poner algunos videos de accidentes con puertas. Si no, las puertas son malditas, se ensañan con la gente grande. Si se fijan, las puertas que hacen, llegan, te golpean, o sea, no te van a generar un daño, te ponen riesgo de tu vida, pero generalmente lo que pasa es que te espantean, ¿no? O sea, y más que nada la gente grande se hace que se mueran y a veces los accidentes vienen por el golpe de la caída, no necesariamente porque la puerta hizo una u otra cosa. Si se fijan, la constante es que la puerta se cierra en cuanto choca con alguien, se regresa. Pero bueno, este golpe ya es suficientemente fuerte para que pueda salir dañado. Al darse cuenta de esto, estoy evolucionando, ¿no? Ahora realmente casi todas las puertas, puedo decir casi todas, no todas en el mercado, pero casi todas las puertas importantes utilizan sensores duales. ¿Qué es esto? Si se fijan, la parte azul que pueden ver ahí es la parte que detecta el movimiento y la parte roja que ven ahí es la parte que detecta la presencia. Ahora somos duales, ¿no? Es un sensor de microondas y un sensor fotovoltaico, o sea, que utiliza luces y sombras para detectar la presencia. ¿Esto qué nos va a ayudar? Pues si alguien se queda en la parte de abajo de la puerta, la puerta sepa y entienda que hay alguien en esa parte, ¿sí? Esto nos va a ayudar siempre, obviamente, a tener una mayor seguridad y a tener más capacidad de detección. ¿Sí? Nosotros, originalmente, en la puerta de la 1100E solamente traíamos esta versión de sensores, ¿no? Por la parte exterior traíamos un sensor solo microondas. Por la parte interior traíamos un sensor que era movimiento y presencia, que es como este. Esto nos garantizaba un 80% de seguridad, o sea, 20 de cada 100 viejitas que cruzaban por la puerta quizá tenían riesgo de ser aventadas, ¿no? De hecho, nos pasó ahí un tema en los casinos caliente. Entonces, lo que decidimos nosotros ahora fue cambiar a la nueva configuración, que son dos sensores de movimiento y presencia, o sea, uno por dentro y uno por fuera. Esto nos va a garantizar un 99% de seguridad de que no va a atropellar a alguien. ¿Por qué 99%? ¿Por qué no 100%? Porque tiene mucho que ver en cómo se ajustan las cortinas, porque tiene mucho que ver que se instaló y que el tema de la instalación sea óptimo. Y aparte que ninguna marca de sensores en el mundo te va a garantizar un 100% de eficacia. Siguiendo, siguiendo en este tema, si dicen, ok, seguimos con puertas automáticas, sí. Ya hablamos de nuestra puerta de entrada, que es nuestra 1100N, que me gusta siempre repetirlo, largo máximo, 5 metros 80, eso no significa que ese tamaño pueda ser tu puerta. O sea, nosotros podríamos enviar la puerta a la medida que ustedes nos indiquen, 480, 320, etcétera, etcétera. Acá las tenemos todas en acabado natural, o acabado aluminio, acabado negro y acabado blanco, eso lo tenemos de línea. Esta nueva puerta que les estoy enseñando también es una puerta deslizante, pero es nuestra puerta heavy duty. ¿De acuerdo? Es una puerta que tiene capacidad para puertas que siguen de 300 kilos y puertas dobles de 150 kilos. Hay que entender un poquito qué es un heavy duty y qué es un low duty. no nos clavemos solamente con las dimensiones, hay que clavarnos más bien hacia qué funcionalidad va. Sí, las puertas low duty son muy recomendables para un tema comercial, para un tema de oficinas o para un tema inclusive, ¿por qué no? Un tema de casa habitación. Y las puertas low duty van a ir cada vez más a la industria. O sea, estamos hablando que son dos cosas distintas. Oye, Hugo, necesito poner una puerta en un warmer, está chiquita, las puertas pesan 50 kilos cada una. Yo en automático te voy a decir, mételo en heavy duty. Oye, pero tu low duty, el 1100E, ¿tiene la capacidad para sostener ese peso? Sí. Yo conozco el flujo que vas a tener en un supermercado y sé que mi low duty no te va a dar ni la velocidad ni la vida útil que requieres en un warmer. Entonces, mete un heavy duty. De igual manera que los digo, ¿qué pasa si van a meter una puerta de 200 kilos para una cava? ¿Cuántas veces se puede abrir una cava en un día? Quizá dos, tres. Oye, pues quizá también haya recomendable poder decir, oye, mete un low duty porque le bajamos mucho la velocidad para que abra despacio y pues el motor y la transmisión no se lo esfuerce tanto y pues te puede durar lo que tú quieras porque realmente, realmente no, no, no es un gran, no es, no es que esté caminando todo el día. No sé si me doy a entender. O sea, quiero que entiendan esta parte. O sea, no lo vean tanto por peso o por, si no vean lo más que nada como hacia qué va enfocado cada uno de los equipos. Mi equipo 1100H, ¿H por qué? Porque es un heavy duty. Les decía, tiene capacidad para 300 kilos, en puerta sencillo, doble, también va a traer dos sensores movimiento y presencia en dos lados, va a traer las botoneras, este, va a traer todo lo que vimos en el 1100H, nada más va a traer mayor capacidad de carga y va a traer también una pequeña llave, esto, la industria les gusta mucho, que es un recuadro con una llave, donde nosotros podemos encender, apagar la puerta, que la puerta se quede abierta, o sea, algo un poco más institucional, no, o sea, no es tan, tan, tan comercial. También en esta vamos a tener un año en todas sus piezas y acentoría técnica en todas. Lo que les decía, vamos a tener el tema de los dos sensores en el 1100H. Nosotros actualmente manejamos tres sistemas, que realmente el DC1 que vemos en la parte izquierda va a desaparecer, pero pues poco a poco, poco a poco le ha ido ganando tanto el 1100H. Aquí podemos ver las características de cada uno, qué sensores traen, qué capacidad tiene y obviamente hasta abajo viene el precio de lista, que esto es para que, para que pregúntenle el Cisco porque este mismo está menos con promoción. Yo siempre, digo, aquí no puse todo, pero siempre tenemos una teoría de no recibo errores, no paso errores. A mí siempre me gusta ver dónde se va a instalar, aunque sea pido una foto. Fijan, aquí originalmente querían instalar un sistema aquí, no tenían absolutamente nada donde cachetearlo y al final les pedí que se pusiera un PTR para no tener problemas, porque después le instalan en tabla roca y quién es el que tiene la culpa, la marca, el equipo está fallando y la instalación no tiene nunca nada que ver, sino es la marca. Nosotros ya cuando vamos como técnicos nos damos cuenta que hay ciertas cositas que a veces no hacemos en pre-proyecto que nos van a terminar pegando en el tema, en el tema del proyecto. Siempre les digo que ya tenemos técnicos certificados en toda la república, que es nuestra fuerza de ventas, que nos pueden apoyar en cualquier momento y casi en toda la zona. Hay ciudades que están un poco más lejanas, donde no tenemos tanta capacidad, pero siempre tardamos, siempre intentamos de hacerlo. Parte de lo que tenemos nosotros, este es un sistema completo que si vendemos es nuestro sistema automático con breakout. ¿Esto para qué nos sirve? Son sistemas normalmente que se van a utilizar para salidas de emergencia. Y donde tengo un espacio muy pequeño o un espacio que la reglamentación del Estado, la reglamentación de México, no me lo permita como salida de emergencia, por el tamaño y por el flujo de gente que va a pasar. Tenemos este sistema que cuando tú llegas, necesitas salir rápido, tú llegas, presiona las puertas, las puertas se hacen puertas rápidas en automático y obviamente nos van a dar un mayor caudal de personas para poder estar entrar y saliendo. Este equipo como tal lo vendemos a medida, nos tiene que pasar la medida, se cotiza en base a medida y se entrega prácticamente con todo excepto vidrios. Ya se entregan puertas, se entregan marcos, se entregan cabezal, se entregan absolutamente armado, bueno, entre comillas, armadas puertas y eso, se embarcan así. Lo único que hay que hacer en obra es obviamente el tema perimetral y instalar todo lo que les mandemos. Pero tú ya viene listo para instalarse y obviamente ponerlo. También dentro de la familia de automáticos en Brutel manejamos el sistema abatible. Manejamos los sistemas abatibles, también un low duty y un heavy duty. Aquí sí entra un tema más importante en el tema de seguridad, es el suelo de usar. Aquí sí es más particular, dependiendo en dónde vas a colocar la puerta, es seguramente el sensor que te voy a recomendar. Si es subiendo, bajando una escalera, si tu puerta quieres que sea solamente unidireccional, o sea, que sea solamente un acceso o que sea acceso, entrada y salida, porque al final las puertas son unidireccionales, hay cierta reglamentación que hay que seguir para poderlas instalar. Esta se puede instalar, generalmente todas las puertas batientes se recomienda que se instalen en puertas cortafuegos, puertas metálicas, puertas de aluminio, todas que tengan algo o un marco que lo pueda reforzar. Oye, ¿se puede instalar en puerta de vidrio? Sí, o sea, o en full glass, sí se puede, no es lo más recomendable, porque aquí estamos haciendo una palanca y una palanca interesante, pues cuando solamente tenemos vidrio hay alto riesgo de poder, de poder tornar, de poder tornar la puerta. Manejo dos capacidades, una de 100 kilos, que es como la que están viendo, y una de 300 kilos. Tú dirás, oye, ¿para qué quieres una de 300 kilos? No hay puertas que pesen 300 kilos. No como tal, pero recuerden que esto no necesariamente es por el peso de la puerta. Existen dos tipos de accesos, ¿no? Todo lo que son los accesos interiores y los accesos exteriores. ¿Qué es un acceso exterior? Cualquier puerta que dé hacia afuera un patio, todo lo que dé hacia la calle. ¿Qué pasa? Hay puertas que te piden que abatan hacia afuera, ¿no? Si hay una corriente de aire cruzada, el sistema no va a tener la capacidad de cerrarlo, porque esto se pesa como si fuera una vela de barco, ¿no? Digo, dimensiones, ¿no? Pero tiene que tener el motor la capacidad de decir, ay, está abierto la puerta, está haciendo mucho viento, tengo la capacidad de cerrar la puerta, ¿no? O al revés, hay un viento que está pegando frontal, necesito la fuerza para poder empujar y abrir la puerta. Todas las puertas abatibles siempre van a abatir hasta donde la gente camina, ese es el estándar. O existen ciertos casos como el que podemos ver en la foto de abajo donde es una salida y se hace un pequeño cambio, ¿no? En el tema de sensores activadores, los tenemos, nosotros como Woken, realmente estamos limitados, lo que tendemos más a hacer es realmente vincularlos con clientes como Cisco que tienen una gran variedad de activadores, de periféricos, este, inclusive de centros, de centros de control que te pueden controlar cámaras, te pueden controlar accesos, te pueden controlar alarmas, porque tienen una oferta mayor, mi comentario es, todos nuestros equipos funcionan normalmente abiertos, entonces todos los equipos o todos los periféricos que ustedes ya saben, ya comercializan, ya tienen un entendido con ellos, que funcionan por, funcionan igual, no comúnmente abiertos, comúnmente cerrados, entonces realmente le podemos colocar cualquier periférico que nosotros queramos a nuestras puertas. En el tema de accesorios, tenemos nosotros una cantidad para vidrio, un nuevo soclo de aluminio que acabamos de sacar para puertas con soclo, switch multifunciones, no touch, sorpresas de picos, realmente tenemos todo lo que vendemos dentro de nuestra puerta, lo tenemos de manera separada, o sea, podríamos venderles cualquier pieza del equipo de manera separada, o sea, tenemos las refacciones para las puertas. Aquí nosotros en temas comerciales, nosotros tenemos la capacidad de entregarles un equipo completamente customizado, ¿a qué me refiero? Customizado, cortado a la medida que ustedes nos pidan, inclusive voy un poco más allá, si nos dicen, oye, necesito, o que ya venga cableado para una, este, cableado para que tú me indiques dónde voy a conectar una controladora de tarjetas, ¿no? Ya se los mandamos con el disparo listo y señalizado para que simplemente ustedes lleguen y se conecten y la puerta funcione de manera normal. Oye, pero necesito bloquearlos, o sea, esa parte tenemos la facilidad de hacerlo. ¿En cuánto tiempo hacemos eso? Generalmente lo hacemos nosotros en 48 horas, o sea, en 48 horas nosotros tenemos la capacidad de ponerles un sistema automático en el 70% de la República Mexicana, o sea, prácticamente las principales ciudades y alrededores. Llegamos prácticamente a todos lados, con CISCO nuevamente ampliamos esa capacidad. Seguramente ahí en lo que CISCO le dé entrada a su almacén. Quizá podríamos tardar un día, desconozco esa parte, pero realmente nuestra respuesta es muy rápida. Sí, ahora sí llegamos a la etapa bonita, ¿no? La etapa de preguntas, dudas. Ahora sí, como siempre he dicho, dudas, comentarios o pedidos es el momento. Sí, muy bien, Hugo, sí, excelente, ahorita lo que nos has comentado el día de hoy. Y, pues bueno, vamos a pedirle ahí a nuestra audiencia que si tiene alguna duda de lo que se mencionó, que muy seguro para todos, si es nuevo esta línea de productos, pues por ahí nos quedaron alguna duda, pues siéntanse con la confianza de preguntar ahí a través del chat de preguntas si son tan amables, vamos a darles un par de minutitos para cualquier pregunta que por ahí se les haya escapado, cualquier detalle, cualquier cosa que deseen que Hugo nos vuelva a apoyar y a lo mejor volver a comentarlo, pues siéntanse con esa confianza de hacerlo, no tengan miedo, no hay preguntas básicas, ¿verdad? Se lo queremos llamar así, ¿verdad? Todas las preguntas son siempre importantes y más si estamos conociendo y queremos meternos a este mundo de la automatización de puertas. Entonces siéntanse, ahí con la confianza y por cierto, aquí ya tenemos anotados los datos de Jorge Bautista para el premio que nos acaba de mencionar Hugo hace un buen ratito, aquí ya lo tenemos anotado, Jorge. Perfecto, sí, de verdad no tengan miedo, la verdad el tema de la automatización o de accesos automáticos es bien fácil, nosotros todos los meses damos cursos, cuatro o cinco cursos al mes, los cursos no los cobramos, son gratis los años con nuestros clientes, de hecho a quienes estén interesados creo que es el momento de estar pensando mandar por ahí un correo a la gente de Cisco a su vendedor y eso y por qué no organizar algunas capacitaciones y llevamos nosotros nuestra puerta y lo hacemos de manera manual, o sea, tienen que arreglar el taladro y todo, para que realmente no queden dudas, o sea, y se den cuenta que es muy sencillo, o sea, realmente es más a veces el miedo de lo que se trae creo que el negocio nos está llamando sí, sí, ok, sí, aquí nos pregunta Jorge, precisamente, Jorge Bautista, compatibilidad con botoneras de otras marcas, me expongo precisamente para el tema de las aperturas, ok, la compatibilidad es total, recuerden que al final mi sistema funciona por medio de relays, o sea, un contacto seco, mi sistema funciona comúnmente abierto, entonces, si tu botonera tiene la función de comúnmente abierto, perfectamente cerrado, no, no hemos tenido hasta ahorita alguna botonera que no podamos vincular, digo, excepto son las que solamente funcionan con comúnmente cerrado. Ok, muy bien, excelente, también nos pregunta Hugo Calvo, si estos sistemas solamente aplican para puertas de cristal. No, no, una excelente pregunta, Tocayo, gran nombre, gran pregunta, a ver, las puertas se pueden colocar en cualquier, en cualquier material, ya sea madera, ya sea herrería, ya sea aluminio, ya sea vidrio, como estuvieron viendo, aquí en México lo más común les gusta mucho la puerta de vidrio, inclusive se pueden colocar en madera, en herrería, en lo que ustedes deseen, se puede, se puede automatizar un acceso, inclusive, digo, no lo muestro aquí, porque después hay que ver cada caso diferente, podemos automatizar algunas puertas corredizas que ya estén instaladas, o sea, le montamos el cabezal y hacemos algún tipo de, de, de ajuste y podemos automatizar una puerta que ya previamente esté instalada. Ok, muy bien, excelente, aquí, pues, no es pregunta de la audiencia, pero yo creo que si en un próximo webinar, Hugo, nos pusieras algún ejemplo que no fuera una puerta de vidrio con aluminio, pues yo creo que sería bastante útil para toda nuestra audiencia. Ok, claro que sí. Muy bien, ok, bueno, seguimos con la invitación, verdad, así como Jorge, como nuestro buen amigo, Hugo, hicieron algunas preguntas, los demás, no tengan miedo, verdad, ya comentamos, todas las preguntas son válidas y pues, lo más importante es que esa pregunta, pues, si alguien no lo está haciendo por alguna razón, pues yo creo que le va a ayudar a todos, verdad, entonces, siéntanse con la confianza ahí de hacer preguntas, aquí tenemos de nuevo a nuestro buen amigo Jorge Bautista, que nos comenta, todo es para sistemas de instalación interior o también funcionan para exterior. Ok, todos los sistemas automáticos van a funcionar de manera interior, ¿por qué? Porque al fin y al cabo no tenemos un tema de IP, o sea, no tenemos ni IP65 ni IP75, o sea, realmente si el sistema se moja, se daña, y también generalmente cuando tú tienes una automatización lo vas a poner por la parte interior, nunca por la parte de afuera, ¿por qué? Porque si llega, si llega el, los ladrones te van a destapar tu sistema, te van a quitar tres tuerques y te pueden desmontar tus puertas, entonces, generalmente van a ir por dentro. Ok, no sé si hay alguna pregunta. Sí, 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 sí creo que bastante claro, ¿verdad? Sí, y creo que sí, fue muy buena pregunta de Jorge, ¿verdad? Porque si nos hemos encontrado con algunas situaciones precisamente que luego las quieren utilizar en exterior y yo creo que ahí vale la pena mucho también aclarar luego eso es lo intemperie, porque hay muchas puertas corredizas, muy seguro, como ya mencionó Hugo de herrería, que esas totalmente están en intemperie, pues ahí sí definitivamente pues los equipos como ya mencionó Hugo, pues no cumplen con algún grado de protección IP. No sé si tenga por ahí alguna otra pregunta. Sí, de hecho sí, ándale, sí, hay que comentar Jorge, ándale, intemperie era lo correcto, entonces pues ya solo que nos corrobores ahí Hugo, si intemperie sería alguna opción o habría alguna manera de ponerla en intemperie. La manera de ponerlas en intemperie es cuando tenemos alguna pechumbre que las cubra, es la única manera, o sea, realmente el agua no es compatible con ningún sistema electrónico, entonces, y más que nada por esa parte. Si la pregunta va más enfocada hacia el tema de salinidad, las puertas vienen preparadas para soportar salinidad, tanto los componentes eléctricos como los componentes de caratillas y eso, pues obviamente son metales, este, digo, son metales galvánicos como tal pero vienen tropicalizados, o sea, no es una sensación excedida, pero no se va a carcomer. Ok, bueno, sí, interesante y todo esto, ¿verdad? Pues bueno, al parecer, pues no tenemos más preguntas de la audiencia, pues yo creo que con esto, pues podemos dar por terminado la presentación del día de hoy, Hugo, pues no sé si quieras mencionar algunas últimas palabras antes de despedirnos, algo que nos quisiera recomendar o recalcar o algún consejo acerca del uso de estos sistemas. Pues bueno, mi primer consejo es no le tengan miedo, o sea, realmente a veces le tenemos miedo, queremos, pensamos que necesitamos saber de electrónica, oye, es que el motor se va a quemar, oye, es que la tarjeta la voy a dañar, la verdad es que no les haces nada, en todos los años que tenemos nosotros trabajando en esto, no me ha tocado cambiar y se los digo, una tarjeta quemada, realmente cuando las dañan es o porque las mojan, o por otra cosa, pero realmente la instalación que se les haya quemado es muy difícil, se te pueda quemar una tarjeta porque al final lo que le está entrando el voltaje pues ya viene reducido por el mismo sistema. No le tengan miedo, de verdad, es un gran negocio, mencionarles qué es lo que viene nuevo, que traemos nuevo, yo creo que a mediando plazo yo espero a finales de este año, ya podríamos tener el servicio de poderles entregar sus puertas automáticas con todo y fijos y puertas, y o sea, ya con su fijo de aluminio, su puerta de aluminio y también nuevamente su cabeza recortada, o sea, para tratar cada vez de tenerles un kit más adecuado para cualquier parte. Y también mencionarles, actualmente ya tenemos también un retrofit, un retrofit de la parte electrónica de Stanley, si ustedes pueden ver alguna puerta Stanley que no esté funcionando, nosotros tenemos el kit para que pueda toda la electrónica de Stanley, poner una electrónica de brujer nueva, cabezaje, de sensores, todo se reutiliza, inclusive las puertas, no tienes que cambiar nada, solo cambia lo de adentro, es como tener una Nissan y ponerle motor de Toyota, o sea, tú vas a seguir viendo tu Nissancita, pero trae motor de Toyota, ¿de acuerdo? Entonces, realmente aquí es, acérquense a los que realmente tengan dudas, es un gran negocio el tema de automatización de puertas, acérquense y con mucho gusto estamos para poder resolverles sus dudas o poderles dar un curso o poder apoyarlos en sus proyectos. Sin más, pues agradecerles de nuevo este tiempo que están invirtiendo y agradecerles a FISCO realmente por darnos esta oportunidad de poder promocionar y poder enseñarles un poquito de lo que hacemos día a día nosotros acá en Brute. Ok, muy bien, pues excelente Hugo. Aquí he estado omitiendo una pregunta bien importante de nuestro amigo Miguel Ángel González, si todos los equipos solamente funcionan a 110 comercial. No, nuestros equipos están funcionando de 110 a 220, 220 voltios. O sea, te van a funcionar con los dos rangos de energía. Ok, bueno, y aprovechando esa misma pregunta, Hugo, ¿esto es en automático o hay que cambiar algún switch como luego suele suceder en algunas fuentes? No, es en automático. Tú lo conectas y el equipo ya sea que le está entrando 220 o le está entrando 210, lo único que va a hacer el regulador va a ser bajar a 24 voltios directo y siempre va a estar funcionando con 24 voltios directos. Ok, muy bien, excelente. Ok, ya por último nos pregunta también nuestro amigo Jorge Vélez, ¿qué contiene, digo, qué corriente consume una puerta típica de este tipo? Ok, la puerta va a funcionar, va a consumirte más o menos lo que te va a consumir un foco de 40 watts. El movimiento va a estar consumiendo alrededor, dependiendo de la puerta, repito, lo va a estar consumiendo como si fuera un foco de 100 o 150 watts en 3 de rango. Ok, muy bien, perfecto. Ok, pues bueno, ya este, ya esta era nuestra última pregunta y pues bueno, pues agradecer Hugo, agradecer tu tiempo, agradecer pues esta oportunidad que nos brindas de explicarnos precisamente pues los beneficios y de qué consta la automatización de puertas con los, en este caso, pues con los equipos de Bruken. Obviamente también agradecer a nuestra audiencia el día de hoy, veo ahí pues buenos, buenos amigos, verdad, que nos escribieron, que participaron el día de hoy y pues bueno, esperemos que lo sigan haciendo, pues este es uno de los primeros webinars que muy seguro estaremos dando aquí con Hugo, más adelante pues se programarán más para despejar más las dudas, verdad, si por ahí pues por ahí no completaron de ver toda la presentación, también les comento que esta presentación se va a subir, bueno, este webinario, perdón, se va a subir a nuestro canal de YouTube, para si ustedes tienen la oportunidad de verlo más tarde o quieren revisarlo más tarde, va a estar en nuestro canal de YouTube y pues la presentación Hugo, pues si nos la compartes para podérsela enviar aquí a todos nuestros asistentes también. Sí, con mucho gusto se los comparto. Ok, muy bueno, les comento que todos los que asistieron el día de hoy, pues tenemos sus registros, de igual manera pues no olviden mandarnos un correíto electrónico ahí donde recibieran su invitación solicitando cualquier otra información adicional, todo esto pues ya va a estar también en nuestra página, nuestra página de Cisco, con el apoyo aquí de nuestros amigos de de Bruken, de Hugo, obviamente, verdad, y pues bueno, ya para finalizar nuestra transmisión del día de hoy, Hugo, pues si se gusta ya darnos unas palabras de despedida. No, pues antes que nada, muchas gracias Gregorio, muchas gracias a toda la familia de Cisco, muchas gracias a los 25, creo que inclusive te llegué a ver un pico de 25 personas conectadas, gracias por su tiempo, yo les digo, es un tiempo gastado, es una inversión, yo creo que todo lo que puedan ver como prospecto de negocio siempre, siempre nos va a ayudar a crecer un poco más y pues nada, vayamos a probar, quizá tengamos suerte y quizá este sea nuestra nueva línea de negocio fuerte, ¿no? Muchísimas gracias a todos, gracias por su tiempo, sé que fue muy rápido, pero cualquier cosa seguimos, seguimos en contacto, bien a los teléfonos y todo, y cualquier cosa seguimos aquí con ustedes. Sin más, Gregorio, muchísimas gracias y pues, tan tan. Sí, adelante, ¿verdad? Con todo, bueno, sí, muchas gracias Hugo, de nuevo, muchas gracias a nuestros participantes, esperemos que, pues, terminando este webinario, pues, vayan a ofrecer precisamente este tipo de sistemas, muy seguro ustedes, pues, tienen los clientes, ¿verdad? Aquí ya, pues, con Bruken tenemos ya los sistemas y para poder empezar a trabajar, pues, prácticamente todos estamos a inicio de semana, pues, que se la pasen muy bien todo el resto de la semana y que empiecen nuevos negocios, obviamente, pues, que se cierren aquellos que estaban pendientes y, pues, esos negocios que empiecen a abrir, pues, esperemos que sean con equipos de puertas automáticas de Bruken, ¿verdad? Entonces, mucha suerte, muchas gracias y, pues, no nos despedimos, al contrario, nos seguimos viendo en un próximo webinar. Muchas gracias a todos por su tiempo, pásensela bonito, muchas gracias Hugo, igualmente, pásatela bien y, pues, nos seguimos viendo más adelante. Gracias a todos. Muchas gracias a todos, nos vemos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.